Cuando paso por tu calle, camino de la cañada Niña de los ojos verdes y te veo en tu ventana entre rosa y claveles Pongo mi caballo a la paso para mejor contemplarte Que me he jurado a mi mismo que si una vez tengo un hijo Tu serás quien lo ama amante No me pidas que te olvide, niña de los ojos verdes No me pidas, imposible, niña, niña que me pierdes Pero dime, 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 dime niña que me quieres Hasta mi caballo sabe como te quiero y te quiero Niña de los ojos verdes que me lleva hasta tu calle Y en tu puerta se detiene y hasta mi perro que era Un cascabel de alegría anda la pobre criatura Desde tu puerta a la mía y de mi puerta a la tuya No me pidas que te olvide, niña de los ojos verdes No me pidas, imposible, niña, niña que me pierdes Pero dime, 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 dime niña que me quieres No me pidas que te olvide, niña de los ojos verdes No me pidas, imposible, niña, niña que me pierdes Pero dime, 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 dime niña que me quieres Cuando paso por tu calle, camino de la cañada Niña de los ojos verdes, niña de los ojos verdes Y te veo en tu ventana entre rosa y claveles Pongo mi caballo a la paso para mejor contemplarte Que me he jurado a mí mismo que si una vez tengo un hijo Tú serás quien lo ama amante No me pidas que te olvide, niña de los ojos verdes No me pidas, imposible, niña, niña que me pierdes Pero dime, 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 dime niña que me quieres Hasta mi caballo sabe Como te quiero y te quiero Niña de los ojos verdes Que me lleva hasta tu calle Y en tu puerta se detiene Y hasta mi perro que era Un cascabel de alegría Anda la pobre criatura Desde tu puerta la mía Y de mi puerta la tuya No me pidas que te olvide, niña de los ojos verdes No me pidas, imposible, niña, niña que me pierdes Pero dime, 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 dime niña que me quieres No me pidas que te olvide, niña de los ojos verdes No me pidas, imposible, niña, niña que me pierdes Pero dime, 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 dime niña que me quieres De mi quieres tú burlarte con no decirme tu nombre Yo siempre te lo pregunto, pero tú nunca respondes Por esta pequeña cosa no te tengo confianza A veces me dices rosa y otras me dices esperanza Tengo jera en la cara y he perdido la alegría Será en gloria o virtud de alma, jacinta o María Sé que te llamas preciosa, con eso sobra alma mía